Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día hermoso. Aquí está muy caliente, está a 85 grados, pero hay un poco de brisa. En el video de hoy les quiero mostrar los maceteros que tengo alrededor de mi casa, qué plantas les puse y cómo se ven ahorita. Bueno, espero les guste el video. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar aquí con este macetero que tengo aquí al entrar a mi casa, que son estas Heucaras, Coral Bells, que las planté aquí en el otoño y no las saqué. Y miren, se ven hermosas ahí. Sí resistieron el frío en el macetero. Aquí están protegidas porque aquí no les cae lluvia ni nieve. Aquí no les pasa nada. Y por aquí tengo caladios. Los caladios que guardé en el otoño y durante el invierno dentro de mi casa. Les hice un video en el otoño de cómo los saqué del macetero, cómo los guardé y en dónde los guardé. Y aquí están los resultados. También les hice un video corto a principios de, creo que en febrero o marzo. Donde las plantitas ya estaban creciendo. Vean. Esta hoja está enorme. Esta es mi mano. Vean, está el doble de mi mano. Da muy buenos resultados guardar los caladios así para que se ahorren dinero y ya no compren más plantas. Estas yo las compré en descuento el año pasado, cerca de a fines de agosto me parece. Venían en un macetero redondo, pero cuando saqué los bulbos los guardé y ahorita ya los planté aquí. Solamente quiero buscar otra plantita para ponerles acá. Una planta que cuelgue. Pero todavía no sé cuál. Pero hasta ahí, ahorita están ahí, se ven bonitos. Y aquí solo reciben como cuatro horas de sol o menos. Y el resto del día es pura sombra. Bueno, pues les voy a mostrar los otros. Por acá tengo otros tres más. Allá está el macetero que les acabo de mostrar. Y aquí está otro. Y el motivo que los pongo aquí, porque aquí les da sombra. Solo reciben sol por un cuantas horas y después es pura sombra. Y eso es lo que este tipo de caladio les gusta, la sombra. Hay diferentes tipos de caladios. Hay algunos que sí resisten el sol, pero estos no. Y aquí le puse esta plantita. Que no me acuerdo el nombre. Pero se las puse acá. Y estas también las puedo tener dentro de casa. Cuando ya pase la temporada, las puedo sacar de aquí. Ponerlas en maceteros y meterlas adentro de mi casa. Me gusta el color de las hojitas. Pero también al igual quiero buscar plantitas que cuelguen. Estoy pensando tal vez comprar unas plantas que se llaman lobilia. Que esas son las que se desparraman. Pero les gusta la sombra. Porque el alisum, el alisum al igual se viera bonito, pero el alisum necesita sol. Aquí están los maceteros que planté. Que les hice un video. Vean. Que bonitas florecitas. Esta es de diferente color. Está más oscurita. Y esta más clarita. Y esta, vean. Que hermosa. Estas son superbells. Calibracoa. Son parecidas a las petunias. Pero las flores son más chiquititas. Que las petunias. Y esta aquí le puse esta sweet potato vine. Que se la cambié a la que le puse originalmente. Porque no. No quería que la otra planta tomara todo el macetero. Entonces por eso puse este ahí. Y todo aquí se va a llenar con el tiempo. Pero también estaba yo pensando de comprar otras plantitas y ponerlas acá. Para que se llenen ahorita. Pero sí se va a llenar. Crece muy rápido y crece mucho. Y aquí está el otro. Que es lo mismo. Que es el que está allá al lado. Vean. Esta se llama. Esta es la planta que puse aquí. Se llama así. Es de Proven Winners. Es una planta de sweet potato ornamental. Me gusta mucho como se ve. Y vean este macetero. Aquí se me rompió. Entonces lo que hice. Le puse un arreglo de estas suculentas. Y miren. Que bonito se ven. Les voy a mostrar de donde saco todas estas suculentas. Aquí donde tengo el jardín de las hortensias. Y la lavanda. Acá en esta esquinita. Vean. Está lleno. De estas. Son como suculentas. Entonces de aquí saqué para poner en ese macetero. Vean. Está lleno. 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 Y he sacado para poner en el otro jardín también. Aquí también puse. Aquí también puse. Vean. Aquí puse en esta esquinita. Puse unas cuantas. Porque quiero que aquí también se llene. Y estas crecen en piedra. Crecen en tierra. O sin nada. Crecen fácil. Vean. Todo este triángulo está lleno de eso. Muy bonitas. Y aquí se quedan todo el invierno. No les afecta nada. Sobreviven estas plantitas del invierno. Por acá tengo esta petunia. Que como les digo. Que son parecidas a las. Super Bells. Las Calibracoas. Pero la flor es más grande. Esta es la petunia Wave. Esta me la regalaron. Para el día de las madres. Esta hermosa. Tengo dos plantas. Esta esta. Y otra que está ahí arriba. Subir mis escaleras. Están bien bonitas. Estas cuando la flor se marchita. Uno tiene que. Mucha gente nada más jala la flor marchitada. Así. Pero no. Estas petunias. Este tipo de petunias. Si ustedes nada más jalan la flor marchitada. La planta va a poner energía. En hacer semilla. Acá adentro. Y ustedes no quieren que haga semilla. Todavía. Porque ustedes quieren que siga floreciendo. Entonces. Este tipo de petunia. Que es petunia Wave. Se tiene que cortar. Todo hasta acá abajo. Con su uña. Le pinchan así. Y le cortan. Así es como se tienen que. Limpiar. Cuando la flor esté marchitada. Deja. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo. Esta. Que está marchitada. Lo que hago. La hago con mi uña. La corto. Para que la planta no. Me empiece a dar semilla. Y me siga floreciendo. Y entre más le corten lo marchitado. Más bonita se va a ver la plantita. Se va a ver bonita porque. Te va a seguir dando flores. Lo único que no me gusta de las petunias. Que hay veces que. Hay algunos gusanitos. Que les afecta a la. A las hojitas. Y a las flores. Pero. Hay un spray. Que les pueden echar. Que se llama. Vete. Creo. Vete. Y eso le echan. O también le pueden echar. Agua con. Un poquitito de jabón. De cocina. Aquí está el otro macetero. Vean aquí. Hay más flores marchitadas. Lo que hago. La corto así. No. Mucha gente. Nada más le jala así. La flor. Pero no. Esa no es la manera correcta. Si tiene que cortar todo. Para que no te desemille. Y eso es lo que hago. Cuando salgo afuera. Busco. Cuarta marchitada. Para ir cortándolas. Para que no me den semilla. Y la planta. No ponga su energía. En hacer semilla. Quiero que ponga energía. En darme flores. No semilla todavía. Ya cuando me dé semilla. Voy a. Cuando ya. Llega el otoño. Que te da semilla. Entonces ya uno puede. También sacar semilla. De ahí. Para hacer plantas. Nuevas. Para el año que viene. Y aquí. Al subir. Estas escaleras. Aquí está. El macetero. Con los geranios. Miren. Que hermosos. Geranios. Estos son blancos. Y este es rojo. Vean. Que hermosura. Los geranios. Les gusta. Pleno sol. Y aquí. Les da sol. Todo el día. Pero vean. Que hermosos. Y estos son los que guardé. Les digo. En el invierno. Y aquí debajo de las camas de vegetales. Voy a plantar estas plantas que me regalaron. Estas son petunias. Pero son petunias de Proven Winners. Déjales enseño la etiqueta. Estas son. Supertunia. Vista. Bubblegum. Y estas. Crecen. Bastante grande. De 12 a 24 pulgadas. Les gusta. Pleno sol. O sol parcial. Pero estas. Estas petunias. No se tienen que cortar. Como les acabo de enseñar. Con las otras. Estas. Ni siquiera. Las deben. Estas. Ni siquiera. Necesitan. Que ustedes. Las estén. Removiendo. La flor. Marchitada. Estas plantas. Ya están hechas. A que. Ustedes. Las plantas. Las riegan. Y no. Las tienen que hacer nada. Y las fertilizan. Obvio. Pero este tipo de petunia. No se le tiene que hacer. Lo que les. Como les mostré. Con la otra. Porque esta. No hace semilla. Esta solamente. Si le jalan. Esta no va a ser semilla. O sea. Que la planta. Le sigue floreciendo. Hasta la primera helada. Pero esta. Si. Esta. En un macetero. Grande. Se crece. Bastante. Crece. De 12 a 24. 4 pulgadas. De alto. Y necesitan. De espacio. 18 pulgadas. Y es resistente. A la sequía. Son muy bonitas. Esta la voy a plantar aquí. Son 3. Y por aquí. En esta casita. Que es de mi hija. Acá tengo. Otro caladio. Solo puse uno ahí. Y esta. Que es. Creeping Jenny. Que aquí se ve más verde. Porque no le da sol. Y esta se cuelga. Es una planta colgante. Y también le puse esta. Estas dos aquí. Aquí no. Aquí reciben. Creo que como una hora de sol. Nada más. La mayoría es sol. Ah. Digo sombra. Ahí me ven. En el vidrio. Y por aquí. Tengo estos. Otros geranios. Que me sobraron. Y no los puse. En el macetero grande. Los puse aquí. Son aquí. Dos plantas. Uno rojo. Y un blanco. Al igual que aquí. Aquí son dos plantas. Pero no sé. Qué color es este. Pero este es rojo. Pero. Miren. Qué color. Tan hermoso. Me gustaría que estuvieran aquí. En persona. Para que lo vieran. Me gusta el color. De las hojitas. Así. Se ven muy bonitos. Aquí tengo una propagación. De una hortensia. Que es una ramita. Que corté. Y aquí hay más. De las ramas. Que corté. Estoy propagándolas. Aquí tengo. Miren esta planta. Qué bonita. Es un colies. Esta también me la regalaron. Para el día de las madres. Mi esposo me las trajo. Esta y las petunias. Me trajo dos plantas. Miren. Qué bonitas. Y esta les gusta. Sol. O sombra parcial. No importa. Están muy hermosas. Y también estas son fáciles. Para propagarlas. Nada más les cortan la rama. Y la ponen en tierra. Y es muy fácil. Me encantan estas plantitas. Su color. Color como verdecito. O amarillo. Y el oscuro. Rojito. Como café. O marrón. Más bien dicho. Voy a mostrar. Todo lo que me falta plantar. Que no he plantado. De los galones. Aquí tengo esta lavanda. Este es un colies. Que empecé con semilla. Creo que en abril. A fines de abril lo empecé. Y ya está. Sí. Tengo que echarle agua. Está seco. Esta es salvia. Más equinexias. Este es el pasto ornamental. Que también no he plantado. Aquí tengo más lavanda. Lavanda. Estas son los Allium Serendipity. Yo también. Sembré con semilla. Que saqué de la planta original. Y esta. No me acuerdo. Como se llama. Le quité el nombre. Pero está bonita. Vean las hojitas. Y ahí está una equinexia. Que no creo que crezca mucho. Está muy chiquitita. Y esta es una Black Eyed Susan. Que también. Sí creció. Pero no sé si crezca. Y me dé flor. Porque está muy chiquita. Pero sí. Todavía me falta plantar todo esto. Pues eso sería todo por hoy. Esos son todos los maceteros. Que tengo alrededor de mi casa. Ya cuando les ponga yo más plantas. Les hago otro video. Para enseñarles. Cómo se ven. Pero por el momento. Eso es todo. Hace mucho calor. Ahorita acá afuera. Estoy sudando. Ya les haré otro video. Del jardín de las hortencias. Y el jardín de la calle. Se cuidan mucho. Disfruten su día. Y los veo para el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.